Bueno compañeros, aquí vamos a empezar a ver si podemos sacar individual una Kelson. Una Suerer, gallito Yelole, una Claren, gallo Claren, un clarete, unas giritas, esta una, esta la otra, gallo Brown Red, por acá, una Chana, esperemos que nos salgan buenos resultados, y ya próximamente a sus órdenes. Una parejita del Brown Red, vamos a sacar en línea, en línea, la Yelole, igual en línea, ya tiene tres huevitos, y aquí la Clarete, también en línea, por allá también ya tiene sus huevitos, y por acá, por este lado, unos chanitos, a ver, a ver que sale, ¡Hala! 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 No, 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 no.